Buenas tardes y bienvenidos todos y todas a esta nueva conferencia en el Museo de Bellas Artes de Asturias, conferencia que sirve un poquito de cierre del ciclo de conferencias de este segundo cuatrimestre. Ya saben que estructuramos nuestra programación por cuatrimestres y con esta conferencia del 15 de julio cerramos lo que es el ciclo de cuatro conferencias que se han impartido a lo largo de estos meses. Para nosotros hoy es un motivo de alegría y casi casi de fiesta, como lo fue en su día cuando recibimos como depósito por tiempo indefinido cerca de 35 obras, en concreto 34, procedentes de la colección del noveno conde de Villa Gonzalo y de María Luisa Corrada. Cuando la recibimos como depósito fue un motivo de fiesta. Cuando inauguramos la exposición que pueden contemplar en la planta baja y salas de exposiciones laterales del Palacio de Bellarde fue otro motivo de fiesta para el Museo y para la propia depositante y hoy es otro motivo de fiesta el que podamos impartir una charla, una conferencia sobre la importancia de este fondo que se ha incorporado al museo, del que hemos seleccionado 23 obras, 23 obras que radiografían además varios siglos, del XVI al XIX, y que constituyen, como digo, una aportación trascendental a los fondos del Museo de Bellas Artes de Asturias, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, sobre todo en esos siglos XVII, XVIII y XIX, el XVIII fundamentalmente, pero el XIX también en que se acrisola y se concentra lo mejor y más importante de este depósito. Con motivo de la exposición, de esta exposición que estará entre nosotros hasta finales de septiembre, pues el Museo de Bellas Artes ha editado un catálogo firmado con textos de diferentes especialistas, en donde se analizan todas y cada una de las obras que componen la muestra, precedidas por un estudio introductorio del conferenciante que hoy nos acompaña, que junto con quien les habla es el comisario de esa exposición que pueden ver en el patio y en las salas de exposiciones del Palacio de Bellarte. Junto con el catálogo se ha editado un folleto y desde el día de su inauguración hemos venido realizando diferentes visitas guiadas, talleres en torno a esta importantísima exposición que una vez que finalice, en lo que a sus obras se refiere, nutrirá los fondos de nuestra colección permanente. Nos obligará a hacer una reordenación de las colecciones, pero estamos encantados de que estas 23 obras maravillosas en depósito se puedan ver más allá del acto y el hecho y la acción concreta de la exposición temporal. Para impartirnos esta conferencia, pues como les he dicho, contamos con quien ha sido uno de los comisarios de la exposición, autor también de diferentes fichas, en concreto tres del catálogo, si no recuerdo mal, y autor también de ese texto introductorio de apertura del mismo. Y además es el conservador de arte antiguo del Museo de Bellas Artes de Asturias y una de las primeras personas que junto conmigo accedió al visionado y a la maravillosa sorpresa que nos causó ese conjunto de obras que estaban aquí en Oviedo. Se trata de Gavino Busto, Gavino Busto Evia, del que voy a trazar un breve currículum, breve, antes de pasar a darle la palabra y que nos haga este recorrido estupendo por esta no menos estupenda, como he dicho, exposición. Gavino Busto Evia nació en Langreo, en Asturias, es maestro y licenciado en Geografía e Historia en la sección de Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y también ha cursado estudios de cinematografía en la Universidad de Valladolid. Fue responsable por concurso-posición del primer departamento de Educación del Museo de Bellas Artes de Asturias y trabajó como arqueólogo de gestión en la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. Por otro lado, y entre sus múltiples actividades y méritos, planificó, puso en marcha y dirigió la Pinacoteca Municipal de Langreo, siendo actualmente, como he dicho, conservador de arte antiguo, en concreto, de este museo, del Museo de Bellas Artes de Asturias. Gavino Busto Evia lleva impartidos más de 200 cursos y conferencias en instituciones españolas, como la Biblioteca Nacional de España, el Museo de América, la Fundación César Manrique o el RIDEAR, el Instituto de Estudios Asturianos. Y también ha sido conferenciante en instituciones extranjeras, como el Museo del Canal Interoceánico de Panamá y en otros lugares. En este ámbito, fue docente del Máster de Museología de la Universidad de Valladolid, orientado a la formación de profesionales españoles e hispanoamericanos en museos y en instituciones culturales. Y también ha actuado como presidente recientemente, y queremos subrayarlo porque es una labor muy, 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 muy ardua y muy compleja y que él sabe hacer con mucha meticulosidad, en dos tribunales calificadores de pruebas selectivas para la provisión de sendas plazas con destino al Museo de Bellas Artes de Asturias. Investigador generalista, como así le gusta definirse, en este mundo de hiperespecialistas, cuenta con varias publicaciones en torno al patrimonio cultural, especialmente en la vertiente de Historia del Arte. En este sentido, entre las circunscritas al Museo de Bellas Artes de Asturias, destacan la realización de obras como Panorama de la Pintura y el Apostolado de Oviedo del Greco, Estudio Integral. También la coparticipación en los catálogos de diferentes exposiciones, como la bellísima exposición también que organizamos aquí, Mago Urbis, que nos ha dejado un gratísimo recuerdo, Austrias y Borbones también, y Gusto y Tradición, al igual que la supervisión de la edición de la guía del museo y la redacción de 25 de sus entradas. Ha desarrollado su perfil de escritor con numerosos artículos de temática cultural y críticas acerca de diferentes expresiones artísticas. Y para finalizar, Gabino Gusto Evia posee una amplia experiencia en la elaboración de proyectos museológicos, como el del Centro de Recepción e Interpretación del prerománico asturiano Noviedo, y en la dirección de exposiciones temporales, como Arte Pop-up, Libros de Arte Móviles y Desplegables, en la ya citada Pinacoteca Municipal de Langreo, o Pasos Encontrados, un viaje dibujado de Alfonso Zapico, en el Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer de Avilés. Así que, sin más, Gabino, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, y por hablarnos y descodificarnos estas 23 obras tan maravillosas que, gracias a la acción de doña María Luisa Corrada, a quien queremos agradecer enormemente, una vez más, su extraordinario gesto, podemos ver en el museo durante bastante tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por tu presentación. Gracias también a todos ustedes por la asistencia en esta tarde soleada que, realmente, tiene más mérito venir a escuchar una conferencia y sacrificar un poco otras actividades que, a lo mejor, también queremos hacer. Bien, me gustaría empezar diciendo que, para una persona como yo, que se dedica a trabajar con el patrimonio artístico, pues, encontrarnos con esta colección, pues, es casi revivir la experiencia de Howard Carter con el tesoro de Tutankamón. Una cosa así. Es todo un placer encontrarnos, fue todo un placer encontrarnos con esta colección en Oviedo. Y, de otro lado, pues, impartir esta conferencia hoy aquí, pues, para mí también me llena de regocijo, porque, efectivamente, yo soy un generalista, es lo que quiero ser, quiero tener una visión general de la cultura, eso me dediqué todos estos años, ¿no?, a intentar acceder a esa visión general de la cultura. Y, entonces, pues, esta conferencia que me permite ir desde el siglo XVI hasta el XIX, pues, es para mí, como digo, un regocijo transitar por todos esos siglos y comentar todas estas obras. Así que, les invito a que me acompañen en esta, podríamos llamarla media maratón, porque si el maratón son 42 kilómetros y cada obra, vamos a pensar que cada obra equivalga a un kilómetro, 23 obras son 23 kilómetros, o sea, que es un poco más que media maratón la que vamos a hacer. y les invito a que corramos esta prueba con relajación, con placer. A veces nos vamos a salir de las pistas académicas, esto no es una clase universitaria, entonces me van a permitir que a veces también haga comentarios que no son estrictamente académicos, pero que tienen cierta pertinencia y son interesantes también. Bueno, pues, dicho todo esto a modo de preámbulo, vamos a comenzar ya con nuestra conferencia, empezando por estas notas que explican cómo se configura esta colección del conde de Villagonzalo y de María Luisa Corrada. Como ven ahí, pues, hasta dónde hemos podido investigar, la colección se originó en 1860, en esa década, por lo tanto, a mediados del siglo XIX, y esas dos personas, don Luis Joaquín Carvajal y Kralt, que era el tercer conde de la Unión, y don Mariano Miguel Maldonado y Dávalos, que era el séptimo conde de Villagonzalo, son los primeros que configuran la colección a la que pertenecen estas obras que tenemos expuestas en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Don Luis Joaquín Carvajal era el padrastro de don Mariano Miguel, entonces le pasa por herencia una serie de obras y a partir de ahí, pues, empieza esa línea sucesoria del coleccionismo. Las obras pasan a don Fernando Maldonado Salaver, que es el octavo conde, de ahí pasan a don Juan Andrés Maldonado y Chavarri, el noveno conde, y de ahí, pues, la recibe doña María Luisa Corrada González, asturiana, damieva, y viuda del noveno conde, que es la persona que generosamente ha hecho este depósito temporal indefinido en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Así que vamos a tener en cuenta este origen para esta colección y también como introducción vamos a ver estos gráficos rápidamente, estos gráficos básicos que nos indican el contenido de la exposición. Los historiadores del arte somos científicos, entonces, a veces, pues, utilizamos estas herramientas científicas para conocer qué es lo que tenemos delante, cuál es nuestro objeto de estudio, y nos viene bien ahora, antes de meternos en harina, conocer qué es lo que vamos a estudiar. Bueno, pues, ya ven que la exposición que vamos a comentar, pues, son 19 pinturas y 4 dibujos, respecto a las técnicas. Las cronologías, pues, hay un gran porcentaje de obras que pertenecen al siglo XVIII, como ven ahí, casi la mitad. Respecto a las escuelas, domina la escuela francesa y la española. En cuanto a los estilos, pues, también el rococó es el estilo del que más vamos a hablar. También el neoclasicismo y el romanticismo, que son dos estilos de finales del siglo XVIII y parte del XIX. Y respecto a los géneros, pues, como ven, en el último gráfico, la mayor parte, también, de las obras, casi la mitad de las obras, son retratos. La retratística ocupa casi la mitad de la exposición. Además, dos tipos de retratos muy concretos. Ya saben que hay muchas tipologías de retrato, pero aquí vamos a encontrarnos con el retrato cortesano y retrato aristocrático, fundamentalmente. Bien, hacer estos gráficos, a veces, tiene cierta dificultad porque trabajamos con realidades inciertas y, muchas veces, esto no es matemático. Hay artistas, por ejemplo, que, en el caso de las escuelas, que nacen en una escuela, pero luego pasan a otra, entonces, es difícil realizar esa adquisición. O, en el caso de los géneros, hay obras, también, que no solo pertenecen a un único género, a veces participan de dos géneros, incluso de tres géneros. Entonces, bueno, hay que valorar cuál es el género dominante para introducirlo en su correspondiente categoría. Pero, muchas veces, pues, hay ciertas imprecisiones o ciertas ambigüedades que tenemos que resolver, pero, bueno, más o menos, eso es el contenido que vamos a trabajar y espero que, después de esta conferencia, se hagan ya expertos en gusto y tradición en la exposición que tenemos aquí en la planta baja de este palacio. Bueno, pues, nuestra maratón comienza en Valencia. Esto es Valencia, esto que estamos viendo aquí, la Valencia del siglo XVI. aquí es donde vamos a ubicar la primera obra, la obra más antigua de la exposición y tenemos que irnos, pues, eso, a esta Valencia de los tiempos de Felipe II, la Valencia del Imperio Español, en donde no se pone el sol, para hablar de esta primera obra, esta obra maravillosa de un seguidor de Juan de Juanes, que, como digo, es la pieza más antigua que podemos fecharla en el último cuarto del siglo XVI. Pues, como ven, se trata de una Verónica de la Virgen, así conocemos a este tema, un retrato de la Virgen María, un retrato veraz, una vera efigies, decimos también en latín, de acuerdo a la leyenda del retrato de San Lucas, se originaron estas imágenes en donde la gente, pues, veía ahí el verdadero retrato de la Virgen María. Es una iconografía de origen medieval que llega hasta el Renacimiento, hasta este mismo siglo XVI, y vamos a rastrear un poco su evolución para darnos cuenta de dónde se originó. Antes de eso, pues, fijémonos también en cómo está construida esta imagen, la cabeza de la Virgen está cubierta por un velo y por un manto, y también es muy llamativa el aura formado por esas irradiaciones doradas. Bueno, pues, el origen de todo esto está aquí en la Corona de Aragón, tuvo un especial arraigo esta iconografía en la Corona de Aragón, y este pintor Gonzalo Pérez, del que estamos viendo este díptico, pues, ya toca esta iconografía que vemos en el ala izquierda del díptico. Ahí aparece de nuevo esta iconografía de la Verónica de la Virgen, el ala derecha se reserva para la Anunciación. Aquí, como digo, se origina en este contexto del gótico internacional, y de aquí pasa a su discípulo, que es Reisac, que vuelve otra vez a incorporar a su obra esta Verónica de la Virgen, en este caso está a la derecha, a la izquierda es la Verónica de Cristo, y en este caso de Reisac, estas obras formaban un ostensorio bifaz del que se ha perdido el pie, ahora estas obras están en el Museo del Louvre, y han perdido el pie, pero he colocado abajo otro ostensorio bifaz de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Pego, en Alicante, para que vean cómo debía estar conformado las tablas de Reisac que ocupan la parte superior de la imagen. Estos ostensorios bifaz llevan ese pie para exhibirlos, para poder mostrarlos por una cara o por otra. Bifaz significa dos caras. Entonces, por el anverso, vamos a llamarlo así, estaría la Verónica de Cristo y por el reverso estaría la Virgen María. De Reinsac ya podemos dar el salto a Juan de Juanes con este otro ostensorio de plata en donde volvemos a ver la Verónica de la Virgen. Es un ostensorio que está en la parroquia de San Pedro Mártir y San Nicolás Obispo en Valencia fechado en 1572 y ese es el modelo del que sale la pieza que tenemos aquí en el Museo de Villas Artes de Asturias, la pieza que tenemos en la exposición. Como ven, el tamaño, bueno, aquí la escala no se ha respetado, pero el tamaño es muy parecido, prácticamente son del mismo formato y también el diseño pues es análogo, los pliegues corresponden de una manera muy bastante exacta, aunque también hay diferencias. En el modelo de Juan de Juanes vemos como la Virgen está mirando al espectador directamente, en el del seguidor desvía la mirada y hay otra peculiaridad, también otra diferencia, en el de Juan de Juanes vemos el cuello de la Virgen, el cuello es visible, mientras que en el del seguidor en el que podemos ver la obra original aquí en el museo está también tapado por el velo, es el cuello de la figura. Bueno, pues estas obras tenían un marcado sentido devocional, tenían una función devocional, normalmente estaban en oratorios privados, a veces en los dormitorios, eran imágenes sagradas, imágenes que realmente para el creyente estar ante esta imagen era estar pues eso, ante la verdadera imagen de la Virgen María, de ahí su sacralidad, su sentido sacro, estaba muy marcado y es la primera obra, como digo, que tenemos en la exposición y que hay que ubicar ahí, en esa Valencia del Renacimiento del siglo XVI. Pues de Valencia nos vamos a cruzar el Mediterráneo, irnos a Nápoles y vamos a saltar de siglo del XVI al XVII. Aquí tenemos Nápoles y este es el marco en el que surge esta otra pieza que me tocó a mí en el catálogo estudiar, maravillosa pintura esta, de Máximo Estanchone. Máximo Estanchone es uno de los artistas más importantes de la primera mitad del siglo XVII en Nápoles. Nápoles ya saben que en esta época era español, también pertenecía la corona española. Así que, de este Máximo Estanchone tenemos esta santa, ahora vamos a hablar de ella con más detenimiento, pero antes de eso, sí quería comentar que este artista napolitano, este artista de la escuela napolitana, es muy interesante porque encarna, de alguna manera, una doble corriente estética, por una parte, recoge el naturalismo que procedía del Caravaggio, pero eso lo mezcla con elementos del clasicismo boloñés. Hay una mezcla de estilos, una combinación de estilos muy bien armonizada, muy bien empastada en las obras de Estanchone y eso da lugar a esta maravillosa figura de esta santa que estamos viendo aquí. Una santa que mira hacia lo alto, que realiza ese gesto de contenida conmoción y beatitud, de poner las manos sobre el pecho y en la que vemos estas influencias de las que yo les hablo. La influencia más marcada es esta, la de Guido Reni, la de la derecha la tienen ustedes también aquí, en el Museo de Villas Artes de Asturias, está en la primera planta, las dos son del Museo del Prado, la de la izquierda es una Cleopatra, como ven, con el áspiz, la de la derecha una Lucrecia, dándose muerte, y estas dos figuras son típicas de la escuela boloñesa, típicas de Guido Reni, como ven, son figuras que tienen ese clasicismo en el modelado anatómico, casi parecen de mármol, en los gestos que expresan cierta nobleza, todo configura este clasicismo boloñés, esa teatralidad también forma parte de esta escuela de la que estamos hablando, y es la que está influyendo en extansione, no solo con esa mirada hacia lo alto, sino también con esos otros elementos estéticos que han pasado de Bolonia a Nápoles. Vamos a comparar la santa que tenemos en el museo con otra del mismo artista, de Máximo Stansione, es una santa águeda del Museo de Bellas Artes de Valencia, y esta, pues bueno, hasta ahora se venía considerando la que tenemos ahora en el museo, la que forma parte del depósito de María Luisa Corrada, hasta ahora venía considerándose también una santa águeda, pero yo no estoy tan seguro de que sea una santa águeda, no hay nada en ella que nos indique que realmente sea esa santa águeda, la de la izquierda, la de Valencia, sí, ¿por qué? Pues porque aparecen las ropas ensangrentadas, saben que santa águeda fue una mártir del siglo III que le cortaron los pechos, entonces cuando aparecen sangre en las ropas, en el pecho, estamos indudablemente ante una santa águeda, cuando aparece sujetando unas tenazas también, hay otros atributos, pero en el caso que nos ocupa de la derecha, pues no hay tenazas, no hay sangre, lo único que hay es ese ventanal que pudiera ser la celda en la que metieron a la santa antes de martirizarla, pero ni siquiera tiene una verja, no está ni cerrado siquiera, pero bueno, así se viene considerando desde que la estudió Pérez Sánchez en su tesis doctoral en los años 60 y hemos puesto en el catálogo santa águeda con interrogantes porque indudablemente es una santa, pero no tenemos la certeza de que se trate de esta iconografía. En cualquier caso, ya ven que es menos truculenta que la santa águeda de Valencia, en donde la sangre siempre provoca acentúa y provoca dramatismo, esta no tiene sangre, entonces es menos dramática. Saben que Santa Águeda es la patrona de las enfermedades de los pechos, de los problemas de lactancia, protectora de las mujeres, patrona de las enfermeras, todas esas cosas tiene esta santa católica a la que se le rinde culto en Sicilia y en muchas partes también aquí en España, se le rinde unos cultos muy fervorosos. Bueno, pues podríamos continuar hablando de más cosas porque además me da pena porque esta la estudié a fondo, podría hablar del refinamiento del color, fíjense en ese celaje azul, en las veladuras, del ropaje, todos esos matices cromáticos del indumento, todo eso es una maravilla, está pintado con gloria esto, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, nos queda mucha maratón por delante, hay que continuar y vamos a dejar Nápoles, abandonar el bullicio napolitano y emprender un viaje hacia el norte de Europa para irnos a los Países Bajos que es la siguiente pieza a la que nos vamos a dedicar a comentar. Los Países Bajos, alguien se estará preguntando por qué aparecen así los Países Bajos, bueno, pues esto es un mapa que se conoce con el nombre de Leo Belgicus y los Países Bajos antiguamente se representaban así con una forma de león, cuando cuando la corona española dominaba estas tierras, pues hay muchos ejemplos de este tipo, son maravillosos estos mapas en donde aparece el león con las provincias flamencas conformando su cuerpo. Es un motivo heráldico, heráldico que está en los escudos de esas provincias y un motivo también que sirvió para la cartografía. Bueno, pues nos vamos aquí porque el siguiente cuadro, la siguiente pintura es un paisaje de los Países Bajos, concretamente es este que es Breda. Y antes de acercarnos a Breda vamos a conocer a este amigo que es el pintor el que hizo este paisaje. Estoy refiriéndome a Peter Snayers, este elegante caballero con el sombrero, Peter Snayers pintado por Van Dyck, nada menos que por Van Dyck y nada más. Y al lado tiene la obra. Una obra interesantísima que también forma parte de esta exposición y que a simple vista parece un paisaje ameno, maravilloso, con esta armonía que hay de azules y de verdes y de tierras pero que en realidad es un paisaje también muy dramático porque lo que acontece en este paisaje es una batalla. Es una vista del sitio de Breda. Aquí tenemos a los tercios españoles combatiendo para ocupar y conquistar esta ciudad holandesa que se resistía a ser ocupada. era una guerra importante para la corona española sobre todo más que desde el punto de vista estratégico desde el punto de vista propagandístico. Entonces este Peter Snyers realiza este paisaje ya ven que de una manera muy singular porque lo que hace es elevar mucho el horizonte la línea del horizonte la eleva mucho para meter muchos elementos utilizan un punto de vista en picado todo eso origina casi un mapa topográfico casi que nos estamos encontrando aquí como una especie de mapa pero le sirve al pintor para colocar las fortificaciones distribuir vemos la distribución de las tropas bueno todo está hecho con un sentido miniaturista esta obra hay que verla en directo claro aquí se pierden todos los detalles en esta imagen a pesar de los zoom que construido aquí no vamos a ver gran cosa hay que verla en directo como digo ahí tenemos a los asediantes en primer término pero es eso es la batalla que finalmente ganan los españoles ganan estos estos tercios tan combativos y finalmente pues si en esta batalla que se desarrolla en 1624-1625 podemos concluir que es una victoria para el ejército español bueno la obra tiene mucho interés por muchas razones vamos a comentar algunas por ejemplo al dorso de esta tabla es una tabla de roble decía que en la tabla de roble al dorso encontré al examinarla la marca pirograbada del gremio de carpinteros de Amberes que es el que preparó la tabla ahí lo tienen en la posición natural es la de la izquierda en el sentido de la beta pero la he puesto también en sentido vertical para que la vean mejor son dos manos y una especie de castillo esa marca es una marca de como digo de fábrica vamos a llamarla así que atestiguaba o certificaba la calidad de la tabla la extrema calidad de la tabla que ha llegado en perfectas condiciones a nuestro tiempo bueno pues ese es un detalle muy curioso de esta tabla que por otra parte también la marca pirograbada está a veces se falsifican estas marcas pero en este caso está también sirviéndonos de certificación de su autenticidad otro paisaje de Snayers muy parecido al al que podemos ver en el museo en este caso es la visita de la gobernadora de los Países Bajos de Isabel Clara Eugenia y está en un carruaje en la parte inferior derecha y se parece mucho este es del Prado también en el Prado hay varios son paisajes todos hechos con la misma fórmula y todo esto procede de esta estampa una estampa de Jacques Calot que vuelve de nuevo a recrear el sitio de Breda es de nuevo la batalla y probablemente Snayers haya utilizado esta estampa para confeccionar para realizar sus pinturas bueno todo esto también nos lleva a este mundo al mundo a la triste el que haya visto la película no es una película afortunada esta desde mi punto de vista más bien es una película fallida pero bueno hay que verla y es interesante porque también vemos hay escenas que están bien y que vemos la dureza terrorífica de los combates que había ahí en Flandes unos soldados unos soldados mal pagados y en condiciones muy duras por parte de ambos ejércitos y eso es lo que muestran las novelas y la película de la triste las novelas de Pérez Reverte también vaya hay que recordar también esto la rendición de Breda o las lanzas de Velázquez pues tiene mucho que ver con lo que estamos tratando ahí al fondo ven de nuevo Breda el paisaje es también muy parecido ese paisaje que hemos visto de Snayers con los cuerpos de agua las fortificaciones todo eso también tiene que ver con esta esta obra de Velázqueña tan famosa en realidad la la pieza de Snayers vamos a volver a ella tenía un valor conmemorativo pienso yo un valor propagandístico pero también debía servir debía ser muy útil a la cúpula militar porque a través de esta imagen se podían realizar muchas reflexiones relacionadas con la estrategia la estrategia militar la táctica la logística la poliorfética etcétera todo esto ahora los militares lo siguen haciendo pero con pantallas de ordenador es la geografía como un arma para la guerra y se hace con pantallas entonces se hacía con tablas y con estampas pero eran imágenes que se utilizaban pues para preparar los combates los asaltos los sitios los socorros etcétera bueno pues dejemos a Snayers y a Flandes y vayámonos la siguiente obra barroca del siglo XVII también vamos al castillo de Fontainebleau ahora a París ahí tenemos a Pierre Miñard el artista autorretratado con mucha pompa y a la derecha tenemos la obra que vamos a estudiar ahora que es un retrato femenino este retrato que estaba mal identificado en la colección aparecía si no recuerdo mal identificado como la duquesa de Saboya creo o algo así era un error en realidad la identidad verdadera de esta mujer es María Luisa de Orleans se trata de la hija de Felipe I el duque de Orleans y de Enriqueta Ana de Inglaterra y aparece aquí con su traje de bodas este es el retrato nupcial cuando se casó por poderes con el monarca español Carlos II del que tenemos también en el museo el retrato infantil a los diez años cuando se casa pues realizan retratos y este es uno de ellos uno de ellos de los retratos que le hacen a esta chica de 17 años esta francesa que se casa con el rey español y se convierte en reina de España también y es precisamente este uno de los retratos nupciales por eso tiene tanta importancia el traje que lleva ese traje flor de lisado con el manto y el vestido con las flores de lis y la corona por supuesto real pero el traje es todo un elemento simbólico en estos retratos los trajes y los complementos tienen mucha importancia simbólica tienen un valor comunicador muy importante y eso es lo que más se podría destacar por otra parte el retrato sigue fórmulas flamencas sobre todo y sabemos que esta es la miniatura que está sosteniendo en la mano que pertenece es la miniatura de su padre es el progenitor está enseñándonos al padre para dejar claro su linaje su linaje de alta cuna entonces por eso la sujeta en la mano izquierda y todo esto lo conocemos gracias a una estampa que conserva la biblioteca nacional es la estampa de Antoine Trouven es un buril en donde vemos no es una imagen muy buena la que no he podido conseguir otra la que tenemos en la pantalla pero ahí vemos a la reina con todo ese manto larguísimo es el mismo traje y esta estampa se realizó también con motivo de sus nupcias en colección particular española volvemos a tener la misma imagen con otro formato en este caso formato oval y en un encuadre de busto prolongado es un encuadre menor al que vimos antes pero el resto es más o menos tiene todos los elementos que acabamos de ver bueno para los que piensen que los historiadores del arte pues somos personas que nos dedicamos a la erudición un poco vacía o inútil o bueno hay que está dedicada a la siguiente imagen para quien piense o quien tenga ese prejuicio que a veces nos califican de como dicen ahora de frikis y que nos dedicamos a bueno pues eso a estudiar cosas que no sirven para nada que no tienen que ver con la actualidad con el presente bueno pues si tiene que ver todo con el presente desde luego y aquí tenemos esta imagen que he querido traer para que veamos como todavía hoy los trajes los complementos presentan simbolismos que tienen mucha importancia en el en las instituciones del estado en las acciones en las la imagen de la izquierda es la fotografía de boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg con la tiara de Lis y la de la derecha es la actual reina consorte de España también en un país extranjero que lleva de nuevo la tiara de Lis en la cabeza precisamente con lo cual estos elementos simbólicos siguen actuando hoy en el presente y como digo tienen mucha importancia en el ámbito de las manifestaciones del estado y de la política y de la diplomacia estudiar todo esto es ser consciente de ello pasemos a la siguiente obra que es un bodegón de caza un bodegón de caza de Angelo María Crivelli llamado Il Crivellone no conocemos muchos datos de este artista italiano ahora nos vamos a Italia vamos a estar viajando por Europa constantemente de un sitio a otro porque la colección es heterogénea como ven y ahí ya lo vimos en los gráficos del principio hay muchas escuelas y ahora pues nos vamos a estos bodegones de caza realizados en este caso por Il Crivellone es un bodegón de caza del siglo XVIII en donde detectamos en todas estas piezas de caza son once aves detectamos la influencia de este tipo de pinturas flamencas estos bodegones de caza flamencos arriba está Jan Fitt debajo tenemos a Jan Batis Benix y a la derecha una pieza de Hunde Kutter bueno estos flamencos hacían estos bodegones de caza con una gran destreza para reproducir las plumas y la anatomía de las aves todo casi como si fuesen dibujantes o pintores científicos de ornitólogos todo hecho con mucho primor y esa huella es la que está en la pintura de Il Crivellone esa influencia del mundo flamenco por otra parte lo que tenemos aquí es una llamada de atención hacia el prestigio que tenía la caza en estos años en esta época la caza era una actividad generalmente restringida a los círculos cortesanos y aristocráticos por supuesto que cazaban también los los alimañeros y demás pero esos cazaban para para sobrevivir los aristócratas cazaban por ocio generalmente no necesitaban estas piezas para para su supervivencia pero la caza tenía una enorme estimación y esto es lo que nos está advirtiendo esta obra y lo digo porque mucha gente se siente como un cierto rechazo hacia este tipo de bodegones de caza no es extraño dada la mentalidad ecológica que vivimos en nuestra época hay una sensibilidad hacia la naturaleza y hacia la ecología que nos hace estas imágenes desagradables muchas muchas personas sienten desagrado al ver estos animales muertos y nos explican cómo es que en los palacios este tipo de bodegones pudiera estar en los comedores o pudiera estar en los salones y estaba estaban los salones muchas veces formando series formando ciclos pero estaba porque eran prestigiosas eran imágenes prestigiosas revelaban un prestigio del propietario y eso yo creo que se entenderá mejor con la imagen que les traigo yo aquí ahora tenemos este deporte el fútbol que está por todas partes bueno pues mucha gente exhibe colecciones relacionadas con el fútbol de camisetas de balones de trofeos de todo esto las exhibe en su casa o las exhibe con fotografías pues para indicar que son apasionados del deporte que son apasionados de esta actividad y que les gusta mucho y bueno y también creen o así están y así es en muchos círculos creen que les prestigia también bueno pues esto mismo es lo que ocurría antes con la caza lo mismo que ocurre hoy con el fútbol que yo creo que el fútbol está más presente todavía de lo que estaba la caza antes es el mismo fenómeno y así lo hay que entender nos puede gustar más o menos ese género pero hay que entenderlo como una exhibición de aficiones una exhibición de pasiones hacia determinada actividad que alguien quiere compartir con otra persona bueno luego en el coloquio a lo mejor podemos también extendernos un poco más sobre esto avancemos y pasemos ahora a otro artista que lo tenemos ahí a la derecha vamos a ir conociendo a todos los artistas siempre que sea posible ese señor que aparece ahí sujetando el útil de trazado con la mano izquierda es Luis de Silvestre en un retrato de Menx ese es un retrato de Menx y aparece al lado de la obra que vamos a comentar que es María Antonia Balburga de Baviera esta princesa imperial casi casi que parece que como que la está pintando de nuevo en esta imagen que he construido yo para mostrarles al artista bueno pues este retrato es un retrato maravilloso un retrato que resume todo lo que es el rococó aquí entramos ya en el rococó en donde nos vamos a detener bastante porque hay muchas piezas del rococó y este es un típico retrato rococó por el refinamiento que tiene por la paleta la paleta de los colores que recoge la influencia de Rosalba Carriera una artista muy importante que realizó muchos pasteles vamos a ver la retratada unos años después hecha al pastel precisamente por Mens ahí la tienen aquí es más joven aquí han pasado ya unos cuantos años y vamos a también hacer esta comparativa que hacemos muchas veces los historiadores del arte con otro retrato también de Silvestre que es el de la izquierda es un retrato anterior de 1729 el de la derecha es de 1747 para ver también las similitudes y las diferencias eso lo hacemos mucho también los conservadores nos interesa mucho detectar cómo evoluciona el artista qué influencias va incorporando a su quehacer todos estos ejercicios de analogías los estamos haciendo constantemente y aquí ya ven que hay muchas cosas similares en estos dos retratos de la misma mano no tenemos tiempo de detenernos pero fíjense simplemente en el celaje como es hay un un celaje ahí azul de una apertura de nubes azul que vuelve a aparecer en el retrato que nos ocupa ahora bueno ya no tengo que decir a dónde nos vamos ahora todo el mundo ya sabe que estamos ya entrando en en Venecia para encontrarnos con Pitoni este artista que tenemos ahí en esa estampa Pitoni John Bautista Pitoni es uno de los artistas del rococó veneciano uno de los artistas más importantes más representativos del rococó veneciano y de él pues tenemos en la exposición esta maravillosa composición mitológica que donde vemos el encuentro amoroso entre Baco el dios del vino y Ariadna esa princesa cretense que está ahí desnuda es el encuentro entre estos dos personajes mitológicos indudablemente el dios está en disposición de colocar la corona sobre la cabeza de Ariadna a ver si podemos verlo la sujeta para colocársela ella está en una actitud pasiva inclina la cabeza casi que la está invitando a que el dios le coloque la corona en la cabeza la corona es uno de los atributos de Baco en este contexto y lo que vemos también aquí es toda esta riqueza de color esta maravillosa maravilloso sentido del del cromatismo en estos dos estas dos obras de Pitoni una es el mismo tema el mismo tema trabajado por el mismo artista la izquierda es un Baco y Ariadna que está en el museo de Varsovia y el de la derecha es el que tenemos aquí en el museo de bellas artes y también podemos ver en esta otra comparativa a Sebastiano Ricci también con el mismo tema de Baco y Ariadna que está a la izquierda es uno de los que influye en Pitoni este Ricci influye en Pitoni ya ven que ese colorido y esa luminosidad que ya tiene Ricci pasa a Pitoni y la recoge muy bien pasemos a otro artista rococó Platzer en ese autorretrato casi que está señalándonos con el dedo su obra muy orgulloso de ella parece que nos está señalando la que tiene la que él incorporó a su autorretrato pero también nos sirve para que señale la que tenemos en el museo esta obra que es un banquete en un jardín aquí vemos una combinación del rococó francés con la tradición de la pintura flamenca en este jardín bullicioso lleno de gente una composición donde hay muchos personajes músicos un bodegón en el suelo un guacamayo elementos exóticos también una rima también mitológica que vemos en esas estatuas de Diana y Endimión Diana o Selene y Endimión otro tema galante son temas galantes de refinamiento de vamos digamos también en algunos casos de lirismo todo esto era típico del rococó otra obra volvemos a Baco y Ariadna pero en este caso de Platzer esta obra que está en el museo del Louvre fíjense que sentido hay también del lujo del refinamiento de los dorados que vemos aquí en esta pieza y otra más en donde aparece una pintura de Janneck que era amigo de Platzer los dos pintaban de una manera bastante parecida y esta comparación también nos permite valorar hasta que punto ambos pintores compartían también una estética bueno dejamos a Platzer y nos vamos a detener ahora en Van Loh en este autorretrato que tienen ahí de Van Loh que está pintando al padre y esto nos lleva a la corte española a la corte de Felipe V Van Loh sustituyó a Janneck en esta corte y lo que hacía un pintor cortesano era sobre todo retratos de los reyes y retratos de los hijos de los reyes eso es pues aquí tenemos a María Antonia Fernanda de Borbón que es la que está a la izquierda esa niña de nueve años y a la derecha María Teresa de Borbón que era su hermana mayor de once años bueno maravillosos retratos infantiles en donde también se recoge esa tradición del retrato francés que viene de Rigot y que detectamos en los pliegues esos pliegues de angulosos hay aquí una competencia enorme a la hora de pintar un virtuosismo técnico para reproducir como digo los pliegues de las telas la María Antonia Fernanda la niña pequeña está haciendo una corona floral lleva una banda de flores también por el pecho y María Teresa de Borbón sujeta con su mano izquierda una cornucopia y con la derecha un racimo de uvas esto me llevó a pensar que pudiera tratarse también de algunos retratos alegóricos parece que la niña de la corona de flores pues pudiera ser flora y la y por lo tanto representar la primavera y su hermana con la cornucopia pudiera ser una representación del otoño es una hipótesis esto pero bueno son dos figuras maravillosas deliciosas en donde la pompa y la distinción está combinada con el candor infantil tan entrañable una cosa no quita la otra y eso saludemos al artista que supo realizar esa esa combinación y como digo la la distinción cortesana no oculta ni eclipsa el candor infantil que ellas desprenden bueno podemos hacer también ahora un experimento y ver donde están estas niñas aquí en este son estas ya no tienen candor aquí ya yo creo que han perdido ya el candor en el retrato de la familia de Felipe V de Van Loo del mismo artista ese retrato tan apartoso pero están ahí las dos ya mayores pasamos pasamos a un anónimo un artista anónimo que es el que realiza este joven músico de medio cuerpo vestido a la moda de Luis XV no sabemos quién pintó esto ni sabemos tampoco quién es el retratado no se parece a ningún músico famoso de esa época entonces no cabe duda de que se trata de lo que es seguro es que se trata de un retrato y será un aristócrata aficionado a la música a la flauta barroca como vemos ahí hay una partitura que tenemos también que revisar para ver si aporta algo de información pero será eso será un aristócrata aficionado a la música de los que había muchos aquí me animé a hacer un ejercicio también que solemos hacer muchas veces los conservadores que es recrear el ambiente del personaje un ejercicio que también se nos pide a los historiadores en el mundo del cine a los regidores están con las películas históricas claro están siempre preocupados por esto y este personaje podría vivir aquí perfectamente y tocar la flauta aquí en este salón Luis XV rococó todo rococó las sillas y todo lo que estamos viendo es el interior del castillo de Talsí en el Valle de Loira que está mantiene conserva por fortuna la decoración de Dieciochista una velada musical de Juárez para hacernos una idea de cómo podían ser estas veladas musicales en donde no siempre eran los profesionales los que tocaban los instrumentos a veces eran aficionados aristócratas los que tocaban el violonchelo o la flauta como vemos también hay un personaje al fondo y una recreación que ha hecho aquí Von Menzel este artista alemán de un concierto para flauta en donde vemos también o podemos ayudar a la imaginación a recrear estas escenas en donde muchas veces como digo eran los propios aristócratas los que tocaban los instrumentos para deleite de sus familiares y de sus amigos avanzamos con este seguidor de Bernet Bernet es un artista que se especializó ahí lo tenemos sujetando los pinceles y la paleta se especializó en marinas especialmente y dentro de las marinas en naufragios especialmente en naufragios bien este es un seguidor de Bernet este es el retrato que les traje es un retrato de Vigel Lebrun que es la mujer pintora más famosa del siglo XVIII en Francia especializada en el retrato y aunque la obra que tenemos sea de un seguidor vamos hay que conocer al maestro que aportó las pautas para realizar este naufragio tan dramático que nos lleva ya al prerromanticismo estamos en el último cuarto del siglo XVIII y podemos ya hablar de este prerromanticismo aquí la naturaleza desatada el barco hundido los personajes desesperados intentando salvar los especios esa luz tan contrastada que incide en la roca todo lleva a pensar en ese efecto dramático de la naturaleza que es el que intenta el pintor plasmar aquí vamos a compararlo con un vernet fetén que es el de arriba y el abajo tenemos la del seguidor ven que se parecen mucho las mismas nubes tormentosas el mismo contraste de luz la misma agitación del mar en esos acantilados hostiles todo todo es todo es muy parecido estos cuadros servían uno para bueno pues para desde luego empatizar con el sufrimiento que hay ahí pero también servían a veces depende del estado de ánimo para deleitarse con la seguridad que concedía al estar en casa y no expuesto a la tragedia del mar tanto vale para una cosa como para la otra y aquí ven las concomitancias entre las dos pinturas pasemos a carésme otro pintor rococó que se especializó en bacanales especialmente en bacanales eran escenas mitológicas en donde vemos coloquios amorosos de sátiros y de ninfas como vemos aquí eran pinturas un tanto frívolas licenciosas en donde no se oculta la carga erótica como vamos a ver aquí es manifiesto eso todo hecho con un dibujo muy ágil líneas ondulantes un colorido muy suave ese sensualismo que hay aquí ahora bueno pues en esta sociedad que vivimos que está tan erotizada pues esto ya no nos impresiona pero en el siglo XVIII pues claro estas escenas eran licenciosas eran escenas picantes diríamos hoy en día y es a las que se dedica este artista ahí tenemos otra pieza de la arriba que pertenece el Museo de Arte de la Universidad de Prysington este carisme claro este arte va a ser rechazado por los ilustrados los ilustrados van a ver aquí pues eso frivolidad incluso de generación en algunos casos van a rechazar estos excesos estas pinturas son acuarelas las que estamos viendo caprichosas y van a optar por un arte de mayor rigor digamos entre comillas más serio hay que recordar que cuando se están pintando estas acuarelas se publican las amistades peligrosas de La Clouse en 1782 es la publicación de esa novela que es una novela como saben pura sátira licenciosa en donde es todo encuentros amorosos por todas partes entonces este es el clima erótico y licencioso como digo del siglo XVIII en el que está también por supuesto el marqués de Sade pasamos a Mariano Salvador Maella el rival de Goya este pintor que tenemos aquí también en su autorretrato compartió con Goya que de alguna manera es su oponente el título de pintor del rey Carlos IV y para el rey Carlos IV hizo este pequeño biombo para presentarle esos bocetos Carlos IV quería redecorar el gabinete de platino de la Casa del Labrador en Aranjuez y entonces solicitaron a Maella la historia es más larga pero no tenemos tiempo solicitaron a Maella esos bocetos que se aprobaron y realizó las obras definitivas que ahora están en el Museo del Prado para como digo redecorar ese sitio real al final no se hizo por eso están en el Prado porque Carlos IV como saben apticó y la apticación del rey frustró la colocación de las pinturas pero eso no fue impedimento para que tengamos ahora en el Museo los borrones como se decía entonces y tengamos en el Prado las pinturas definitivas que vamos a revisar ahora rápidamente son las cuatro estaciones en orden astronómico además empieza en el invierno que son esos viejos calentándose al fuego después viene la primavera representada por flora a ver si nos atasca esto luego el verano representado por Ceres con ese rayo de Júpiter el verano con la recolección del cereal Ceres cereal y por último el otoño representado por el dios del vino Borbaco por la época de la mendimia si se fijaron hay cambios cambios sobre todo que apuntan al decoro las figuras definitivas están más tapadas que los bocetos en donde los bocetos se enseña más pierna por parte de Baco del torso y de flora entonces en las obras definitivas hay más decoro más contención en ese sentido y hoy en día que tenemos otra sensibilidad también artística pues casi que valoramos más desde luego los bocetos ¿por qué? pues porque son más espontáneos tienen más vivacidad que las obras definitivas en donde aparece un sentido más rígido de la forma y este biombo maravilloso que tenemos abajo en una vitrina pues lo ideal es ver las dos desde luego el boceto y la obra definitiva pero los bocetos son exquisitos y les invito a que los vean con detenimiento incluso que vayan por el lateral de la vitrina para ver la tela del siglo XVIII que mantiene al dorso pasamos a Ramón Valleu el cuñado de Goya con quien él colaboró de Ramón Valleu tenemos esta obrita de la visión de San Antonio de Padua es el semilagro por el que el San Antonio ve al niño Jesús una obra que se destinó a la devoción privada es una obra no es un boceto a pesar del tamaño es una obra definitiva y podemos compararla con un pintor que influyó en Ramón Valleu que es el que acabamos de hablar de Maella la de la izquierda es de un boceto de Maella y la de la derecha es la obra que estamos comentando ahora ven que es más luminosa la de Maella Maella influye en Valleu pero aquí es muy interesante también ver cómo dos artistas distintos trabajan el mismo tema y qué diferencias hay entre ellos en Maella también es más compleja la composición se simplifica en el caso de Valleu y ahora llegamos quizá a la estrella de la exposición que es Goya el dibujo de Goya la Maja y la Celestina en un paisaje ese dibujo de 1825 en donde este dibujo la verdad daría para una conferencia entera de la misma duración que estoy siguiendo yo ahora pero bueno eso habrá que hacerlo en otra ocasión y daría para una conferencia entera por todas estas razones que sólo me voy a dedicar a apuntar Manuel Amena ha estudiado a fondo el dibujo y ha llegado a la conclusión de que se trata definitivamente de un dibujo de Goya de la época de Burdeos en el que aparecen pues esos dos motivos esos dos topoi la Celestina y la Maja la Celestina y la Prostituta esperando al cliente en esta aguazo y aguada es un aguazo y una aguada sobre papel el verjurado y es un tema que podemos rastrear a lo largo de la carrera de Goya ya lo encontramos bueno aquí tenemos un detalle del rostro de la Celestina decía que podemos rastrear este tema a lo largo de la carrera de Goya empezando por este cartón para tapiz la cita ahí ya aparece la pupila con ese gesto de melancolía y también al fondo la Celestina tratando ya con un cliente luego volvemos a encontrarlo en los caprichos que como saben se editan en 1799 hay tres hay más casos pero esos tres son tres caprichos en donde aparece este tema de la Celestina y la pupila y sobre todo lo encontramos en esta pintura maravillosa de la Magi Celestina en el Balcón de hacia 1812 un tema que como digo recorre la carrera de Goya en el caso que nos ocupa esta pintura tiene la importancia de tener una relación directa con las pinturas negras ahí tienen una imagen de una de las pinturas negras el Santo Oficio que por cierto fue interpretado este Santo Oficio también con este tema celestinesco hay un comentario de un en Bert un escritor extranjero que dice comenta esta pintura negra diciendo Celestinas recibiendo mensajes de unos caballeros para proporcionarles jóvenes vírgenes o sea que hay también una o una interpretación al menos que relaciona esta pintura negra con el dibujo de Goya no solo en el tema la relación es manifiesta también en el tratamiento de la forma vemos que se parece mucho todo esto que vengo diciendo así de una manera un tanto precipitada para ganar tiempo lleva a pensar en que este dibujo de de la Celestina y la y la Maja o pupila en ese en ese jardín o las afueras de una villa hay esos árboles hechos con una técnica muy libre muy segura yo cuando vi por primera vez el dibujo pues vamos pensé que que ahí había una mano realmente muy muy ejercitada para aplicar con esa sutileza la tinta las hojas de los árboles para aplicar con ese detalle y esa sutileza también las manchas de luz del manto de la Celestina etcétera hasta ahora el referente era ese viejo de aún aprendo yo creo que hay que empezar a proponer como referente de esta etapa de Burdeos a la Maja y la Celestina si el referente en la pintura es la lechera de Burdeos yo creo que a partir de ahora por menos para mí el referente del Goya final del Goya de Burdeos tiene que ser este dibujo de la Maja y la Celestina tan importante y al que podemos volver después en el coloquio si quieren bueno vamos avanzando ya enfocando la recta final con Lampi y este ahí tienen a Lampi un otro autorretrato un pintor muy cosmopolita pero vinculado a Viena ven que la colección es muy internacional es el autor de este retrato de esta aristócrata de origen griego que fue llamada la Bella Griega porque era una mujer legendariamente hermosa y que aquí aparece caracterizada como sacerdotisa vestal como una sacerdotisa de la diosa Vesta que era la diosa romana del hogar este tipo de caracterizaciones eran frecuentes en el siglo XVIII piensen que a mediados de siglo se ha descubierto o se ha descubierto bueno ya se conocía pero se empiezan las excavaciones de Pompeya y Herculano está funcionando también el Grand Tour ese viaje que hacen los nobles ingleses por Italia entonces toda la antigüedad clásica está de moda y los aristócratas quieren aparecer en sus retratos caracterizados como si fuesen personajes de la antigüedad clásica yo esto lo llamo retrato historicista por conocerlo de alguna manera podemos compararlo con una estatua romana de una sacerdotisa Vestal que tenían que mantener vivo el fuego aquella que se olvidase de mantener vivo el fuego era condenada incluso a morir y así aparece y como digo era frecuente este tipo de ejercicios les traje esa otra pintura de Romney un artista británico es el retrato de Lady Hamilton como Circe otra cita al mundo mitológico al mundo clásico esa mujer de la izquierda que era la mujer del embajador si no recuerdo mal del embajador inglés en Nápoles y amante de Nelson y musa de este Romney aparece como Circe y en 60 y tantos retratos más como 60 retratos a veces también aparece caracterizada como un personaje histórico igual que vemos en este retrato de la condesa Sophie de Witt como vestal que es la que tenemos en la exposición y que va a ser pues uno de los mejores retratos del siglo XVIII que se pueden ver en el Museo de Bellas Artes de Asturias y en España porque es un retrato magnífico Vicente López aquí lo tenemos también es el autor de este pastel de esta otra aristócrata la Concepción Valcárcel marquesa de Castelrodrigo el pastel ya saben que es una técnica seca una técnica que no lleva disolvente y que tuvo un gran desarrollo en el siglo XVIII aquí Vicente López que es un artista del clasicismo académico retoma esta técnica al pastel para los retratos ya vemos aquí detectamos su manera de trabajar analítica objetiva luego eso lo va a desarrollar mucho más y pasamos a Federico de Madrazo retratado por su hijo Raimundo a la izquierda y de Federico de Madrazo tenemos dos obras en la exposición el dibujo que ven arriba y un autorretrato que ven en la parte inferior para el dibujo tenemos que irnos aquí a Roma a la Roma esa Roma que veían los artistas españoles que viajaban allí para perfeccionar su oficio y aquí es donde realiza Federico de Madrazo este dibujo de un zampoñaro de un gaitero de Italia eran pastores que iban a Roma con sus gaitas y tocaban las gaitas como oración esto ya lo conocía Federico de Madrazo de su padre José de Madrazo hizo esta pintura los piferaros de 1812 en el medio está uno de esos gaiteros colocaban el sombrero en el fuelle mientras tocaban se descubrían y mientras tocaban colocaban ahí el sombrero y entonces pues Federico de Madrazo ya tiene muy bien muy presente esta imagen y después pues claro en Roma los ve y los oye y reproduce el dibujo que tenemos aquí que es un dibujo pues que está trasluciendo el interés del pintor por los tipos populares estamos ya en el mundo del romanticismo lo popular y las costumbres populares atraen llaman la atención y los pintores románticos como Madrazo pues recogen en sus dibujos a estos tipos populares estos músicos populares que iban a Roma a vender sus productos y tocaban como digo hacían oraciones tocando para la Virgen y como vemos en el soportal de José Madrazo para la otra pintura tenemos que irnos a Madrid al Madrid del siglo XIX como estamos viendo aquí y en una calle de Madrid allí tenía el estudio Federico de Madrazo y ahí aparece autorretratado en actitud de pintar y en actitud de trabajar en la colección del conde de Villagonzalo estaban estos dos cuadros del mismo tamaño lo que nos lleva a pensar que Federico de Madrazo debió pintar su autorretrato para hacer pareja con el de Goya que hoy está en la Real Academia de San Fernando pero estaban los dos en la misma colección y los dos debieron formar pareja porque ya ven que son dos autorretratos de dos pintores en actitud de trabajar nos volvemos otra vez a Roma en este caso para hablar de Ernest Ebert que es este joven de 17 años autorretratado que está aquí y es el autor de esta obra muy famosa que está en el Museo de Orsay esta obra que se titula La malaria precisamente porque es pertinente también volver a verla porque es una familia que huye de una epidemia esta está en el Museo de Orsay y es Ebert el autor de ella aquí se pone para que viéramos también cómo trabajaba otros temas que no fuesen el retrato pero de Ebert tenemos esta pieza que estudió Alfonso muy a fondo en el catálogo de esta otra aristócrata la marquesa de Jabalquinto esta figura sedente lánguida ensoñadora con una gran introspección psicológica la que vemos aquí podemos ver más ejemplos de bueno aquí estamos viendo las iniciales del artista que las colocó en los remates de la silla sus iniciales EH y decía que vamos a ver más ejemplos de otros retratos suyos femeninos representó a la alta sociedad allí en Roma fue director de la Academia Francesa en Roma y eso le permitió retratar a muchas aristócratas y gente de la alta sociedad como digo y aquí ven esos elementos que detectó Alfonso de una manera muy sagaz elementos pre-rafaelitas y simbolistas la ofelia de la izquierda o ese retrato alegórico de la música a la derecha son retratos típicamente simbolistas vamos a terminar ya yéndonos a Elche Elche era un destino también muy querido para los pintores románticos y en este caso un destino muy atractivo para Carlos de Aes que como saben es el pintor realista por antonomasia que se va ya alejando del romanticismo y hace pintores paisajes realistas de este Carlos de Aes que vemos ya en pintura y en fotografía ya la fotografía irrumpe también tenemos este maravilloso paisaje con ese palmeral y la acequia una la bandera bueno es un paisaje de 1860 que todavía presenta algún elemento romántico como el castillo del fondo pero ya la luz el hecho de que fue realizado a través de apuntes tomados del natural todo indica que este es un paisaje ya que abre las puertas al realismo al año siguiente al verano siguiente Carlos de Aes hará estos paisajes asombrosos también en Elche ya realistas del del todo y terminamos nuestra maratón con esta copia de Henri Guignol que es este artista que vemos aquí un artista orientalista francés que realizó el cuadro de la derecha ese imponente retrato ecuestre de Juan Prín del que tenemos una copia muy fiel como ven lo traje para que lo comparemos también lo que cambia es la escala esta es una copia en formato pequeño este cuadro es muy grande les traje aquí una arrabal para que vean lo grande que es este cuadro para que distingan bien la la escala de la de la copia del original pero es una copia muy fiel una copia antigua se hicieron muchas copias porque este retrato ecueste de de Juan Prín como héroe revolucionario pues tuvo un impacto social muy grande y en los artistas y es una suerte también tener aquí esta copia que nos permite hablar de la gloriosa y de este artista francés bueno y ahora tenía aquí esta para terminar esta maratón que espero que hayan hecho conmigo y que todavía nos quede aire para hacer un poco de coloquio muchas gracias aplausos aplausos aplausos